Para los buchis Y otra vez Con la sonora Vida, vida Cuenta Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos Decirnos, mi amor, la vida se nos va como una tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Y pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para juntarnos ¡Todo el mundo! Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte lo veo y me daré A lo mejor no volvemos encontrarnos ¡Todo el mundo con las manos arriba y con la palma! ¡Para que el ritmo! ¡Vaya, papi! Tuvimos tanto mi amor, tuvimos tanto Sin embargo ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas Y si vos te vas, yo me quedo Y me quedo con la sonora dinamita Si vos te vas, yo me quedo con la sonora dinamita Si vos te vas, yo me quedo con la sonora dinamita